Llega Plenilunio 2023, el festival donde puedes disfrutar al mismo tiempo de música, gastronomía, cultura, compras o deporte urbano durante tres días. Del 31 de marzo al 2 de abril, déjate atraer por los distintos eventos que hemos organizado. Día y noche, consulta todas las actividades en pleniluniosantacruz.com Organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, con el patrocinio de Fundación Cepsa, Sanitas, Coca-Cola, Grupo Domingo Alouza y CaixaBank. Colabora Gobierno de Canarias y Promotour con fondos REAC. Plenilunio 2023, déjate atraer.